¡Hey! ¿Qué tal? Bueno, nomás quiero dejar este video aquí. Como ya se ve en la imagen del YouTube, es que quiero dejar un video para explicar mi experiencia hace ya como unos 5 años. Y pues es que quiero dejarlo aquí narrado porque no quiero que se me olvide y no quiero que tampoco pase de desapercibido. Algo que fue impactante para mí. Fue muy, muy impactante. Yo sé que ahí está una imagen, pero les voy a mostrar aquí la imagen que yo vi y se las voy a narrar y les voy a platicar mi experiencia. Ahora, antes de mostrar la imagen, déjenme decirles que yo no soy una persona que crean los ovnis y tampoco me gusta lo fantasioso. Soy una persona extremadamente escéptica de todo, de todo. Yo todo lo analizo, lo investigo. Soy muy duro de tener creencias. Demasiado difícil para mí. Yo tengo que tener cúmulo de evidencias para aceptar algo. Como dicen los científicos, ¿verdad? Que grandes proclamaciones requieren grandes evidencias. Yo soy igual. A mí no me convence tan rápido con que vea un video en YouTube, con que lea algo. Yo ya cambié de idea. A mí me gusta tener muchas pruebas para poder cambiar de opinión. No muchas pruebas, sino no soy tan... Mi nivel de aceptar cosas no está tan ligero. No alguien me llama y me dice, oye, tengo un elefante con cuatro cabezas y es rosita en mi casa. Yo digo, oh, sí, yo sé que sí es cierto. No, ¿verdad? Yo necesito tener varias pruebas. Bueno, les voy a platicar esta experiencia mientras les comparto la imagen. Ok, ahora aquí tengo la imagen. Esta no es una foto, obviamente. Y les quiero platicar un poquito cómo fue que no tengo foto, yo siendo fotógrafo, etc. Ok. Unos diez días aproximadamente antes de este evento. Ahorita les voy a platicar cómo es que es la imagen. Diez días antes aproximadamente, antes de este suceso. Yo estaba esperando a mis hijas que terminaran una clase de violín en una ciudad que se llama Rancho Córdoba, por Sacramento. Y mientras ellas estaban ahí, yo estaba afuera con un cliente haciendo una llamada. Y un chico, un muchacho hispano, estaba en una bicicleta dándome vueltas por ahí, pero no me pareció nada sorprendente. Y entonces, a los minutos que yo estaba distraído, una piedra enorme me la tiró. Y me pegó aquí, en la quijada, y luego el resto me pegó en la garganta y yo estaba un poquito asfixiado. No podía respirar y tenía sangrando aquí. Era una piedra grande. Entonces caía al suelo con el teléfono todo descontrolado. Y el muchacho me pidió el teléfono y lo único que hice fue dárselo el teléfono y no me puse a pelear con el chico. Mi carro estaba a dos metros de distancia. Yo pude fácilmente subirme al carro y atropellarlo, pero estaba asfixiado. Como no podía respirar muy bien, entonces lo que primero quería era asegurarme que estaba respirando bien. Me dolía aquí. Entonces estaba descontrolado, digamos. Y por esa razón mi teléfono, que era un iPhone en ese tiempo, no les quiero echar mentiras. No me acuerdo cuál era. Pero cuando vino la policía a mi casa, me entrevistaron, etc. Y ya hicimos un reporte del teléfono y de los golpes que tenía. Fui a comprar un nuevo teléfono. Pero yo estaba pensando, yo no voy a tener un teléfono más de esos teléfonos inteligentes que son muy bonitos porque la gente es capaz de matarte. Porque esta cosa me pegó aquí, la pedrada me pegó aquí. Pero estaba muy cerca de mis dientes, ¿verdad? Estaba a dos centímetros de que él me hubiera roto todos los dientes y esto fue un desastre. Ahora, ¿qué tal que si el chavo me pega por detrás en la cabeza y sale peor, verdad? O sea, no sé, una contusión, no sé. Y yo pensé, no es la pena tener teléfonos así. Entonces en ese momento estaba yo con la idea de que nunca voy a volver a tener un teléfono bueno. Bueno, por la experiencia que me acababa de pasar. Entonces fui a la compañía y agarré el teléfono más ranita, el teléfono más chafa. Que nomás mandara textos y dije, ya, no quiero más. Ya, sí, voy a vivir. Entonces con ese teléfono andaba. Yo soy fotógrafo, soy videógrafo. Y entonces en los días por venir, tenía un evento que rara vez me piden que solamente haga, que nomás iba a hacer la fotografía de este evento. Por alguna razón no llevé a mi amigo que hace, que me ayudaba a hacer video esa ocasión. Y yo dije, pues, ok, yo me voy solo. Yo tenía que estar en esta locación a las nueve, creo que nueve de la mañana, en una calle en Concord, California. Entonces yo voy por el freeway, digamos ocho y media, manejando, tranquilo, sereno. No hay prisa, no hay tráfico, todo está bien. Y este es mi carro que está yendo hacia el frente. Esta es la parte trasera de mi carro, pero no es foto. Lo que sucedió después es que yo le pedí a mi amigo, que él es mi compañero que hace, que hacía video conmigo. Él es diseñador gráfico. Y le pedí, le dije, oye, vamos a volver a pasar por el lugar y quiero que tengas una idea visual en tu cabeza de cómo era el lugar. Y yo te voy a describir más o menos lo que vi, el tamaño, etc. Y para que me lo puedas hacer como en un gráfico. Entonces él muy amable me ayudó con este gráfico después de que pasamos dos, tres veces por aquí. Y ya, yo le expliqué cómo me orillé, etc. Entonces esta es la carretera de la 680 que va hacia Concord. Aquí hay una salida delante. Ahorita la voy a poner aquí en el texto porque no me acuerdo el nombre de esa salida. Estaba como a una milla la salida siguiente. Porque les voy a narrar lo que iba yo, lo que iba yo a pasar, cómo me sucedió esta situación. Yo venía tranquilo, les digo, era como ocho y media de la mañana. Y pues pensando en todo y nada, ¿verdad? Uno que piensa, pone música, etc. Nada, nada espectacular. Cuando a la distancia, digamos unos 400 metros adelante, empiezo a ver algo como que... ¿Qué es eso que está ahí, verdad? Entonces era como, para describirlo, mi amigo, como les digo, no es una réplica exacta porque yo solamente le platiqué. Pero no es una réplica exacta porque más bien lo que yo vi fue como dos discos, como dos platos montados, uno sobre otro plato. Y yo podía ver, estaba tan cerca este objeto. Bueno, este mi amigo lo diseñó muy ladeado hacia arriba y no es así como yo lo vi. Yo podía ver los platos, el de abajo y el plato de arriba, el ensamble, como estaban ensamblados. Mi amigo lo dibujé muy hacia arriba y yo lo vi completamente de frente. Toda la estructura de la parte de arriba también. Mi amigo nomás me hace que vea la parte de abajo. Pero está bien, no hay problema. No me cobró ni nada. Entonces lo dejé así. Pero es una idea muy cercana a lo que pasó. Bueno, yo venía a la distancia, 400 metros, digamos, y veo un objeto ahí. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces como era, era muy sorprendente para mí que no era como un anuncio, no era un helicóptero. Dije, esto no, pues esto está fuera de lugar. Esto no está bien. Esto no debería estar aquí. Entonces empecé a bajar la velocidad para, pues de chismoso, acercarme para ver qué era. Ahora, este árbol que está aquí, estoy describiendo las cosas porque cuando lo he enseñado, por ejemplo, a mis hijas, me dicen que a veces no entienden el concepto de lo que está aquí. Ok, este es el freeway en el 680. Esta es la intención. Esta línea que está aquí, que está aquí abajo, este es el, digamos, ya de ahí, está la orilla de la carretera que sería esta, la orilla. Y ahí ya es un barranco hacia abajo. Ya no hay nada. Pero de aquí abajo del barranco viene creciendo un árbol, ¿verdad? Y es un barranco. Y si yo, si yo, que estoy aquí adentro, aquí, yendo hacia el frente, si yo volteara hacia mi derecha, vería una ciudad. Pero no me acuerdo qué ciudad es, porque no estoy familiarizado con esta, con este rumbo del freeway. Pero se ve al fondo una ciudad. Bueno, entonces, digamos que la distancia que yo tenía de mi carro al árbol, yo no creo que eran más de 10 metros. Y la altura de donde estaba el objeto a mi carro, igual, yo no creo que eran más de 10 metros. Era muy bajito entre distancia hacia el frente y distancia hacia arriba. El objeto estaba extremadamente cerca de conmigo. Mucho más cerca de que cuando uno va manejando en el freeway y ve el billboard que hay que anuncian Pepsi Cola, hoteles o lo que sea. Eso está muy alto para como yo vi este objeto. Estaba tan cerca a mi vista que yo podía ver el ensamble, podía ver que no tenía tornillos para el ensamble. Y yo quería ver como que una hélice, algo, no sé cómo. Porque algo estaba raro que un objeto grande está suspendido en el aire sin ningún movimiento de vibración, ¿no? Como que algo, no había sonido. Entonces, eso está anormal. Y tan cerca, ¿verdad? Porque el objeto, como les digo, estaba exageradamente quieto. No movimiento. Ninguna hélice que lo moviera. Ahí, pues, o sea, si un helicóptero se acerca a nosotros, a veces hasta mil metros, ya empezamos a escuchar que ahí viene un helicóptero. Este objeto estaba silencioso, completamente estable. No tenía vidrios enfrente. Pero sí tenía estas dos lucecitas que venían hacia el freeway. Pero no eran muy intensas. Era más bien como algo suave. No, no muy fuerte. Pero sí venían desde la máquina, esta cosa que estaba ahí, el plato que estaba ahí. Cuando yo vi a la distancia este objeto, me paralicé un poco. Porque es algo fuera de lugar. Y yo pensé, ¿qué es esto? Y no tuve, no, no, en mi mente, yo no sé si es mi edad, que yo no soy como los chicos que a todo le quieren tomar foto. Y mi teléfono ni siquiera estaba en la disponibilidad de tomar fotos por lo que me había pasado, que me habían quitado el teléfono. Mi cámara, que es muy buena cámara de video y fotografía, estaban en la cajuela de mi carro. Yo no podía bajarme, bajarme del carro y venir a la parte de atrás y abrir, porque eso hubiera ocasionado un desastre, que me hubieran atropellado, etc. Porque no había lugar para estacionar el carro. Entonces era muy complicado. No tenía espacio yo para hacer eso. Lo único que pude hacer fue bajar la velocidad completamente y quedarme ahí observando el objeto, digamos, pues, ¿qué sería? Unos dos minutos, dos minutos. Como maravillado, ¿verdad? Como que, ¿qué es esto? Y yo estaba esperando que se moviera, que se fuera. Y yo dije, pero mi mente, lo más curioso es que mi mente no estaba, yo no quería tomar foto. A pesar de que soy fotógrafo, estaba queriendo no perderme el momento de estar viendo el objeto. Como que yo decía, si me muevo, si voy por la cámara, a lo mejor se va y a lo mejor me lo pierdo. Y tampoco pensé, porque me daba miedo que si yo me bajaba del carro, alguien que estuviera dentro de este objeto me fuera a hacer algo. Me fueran a disparar desde ahí adentro. Yo no sabía qué estaba pasando y no tenía intención de hacerme, de acercarme, de salirme del carro, de bajarme y saludar o decir hola a nada, nada. Era, estaba como solamente observando la cosa desde adentro de mi carro. Me sentía seguro de adentro del carro. Cuando pensé que ya era tiempo suficiente que ya reaccioné a lo que estaba haciendo ahí, yo empecé a irme despacito y dije, wow, esto está impresionante, esto está de locos. Y me fui. Cuando no llevaba ni dos, yo creo que cien metros, doscientos metros, yo dije, debo de quedarme ahí, ¿por qué me fui? Sí, pero ya, ya era un impulso entre que quiero, no quiero llegar tarde a mi evento, si me quedo aquí, ¿qué hago? Y yo dije, y cuando llevaba como cien, doscientos metros, ya no era, ya no podía regresar. Pero yo dije, debo de regresar, debo de quedarme, debo de hacer algo. Y fue cuando reaccioné a la vida y dije, ok, ok, lo que voy a hacer es la siguiente salida, me voy a regresar otra vez y voy a agarrar mi cámara y voy a tomar fotos. Entonces me salí en la próxima salida y fui atrás de mi carro, puse la cámara junto conmigo y regresé. Para mi desafortunada experiencia, cuando volví a regresar, que fueron como unos ocho minutos entre que volví a la salida de acá y volví a la próxima retorno, cuando volví a pasar por aquí ya no estaba el objeto. Lo que es muy curioso es que el objeto, pues no tengo idea cómo se volvió a ir, porque yo iba viendo por el espejo a ver si se veía dónde se iba, iba viendo hacia la derecha, volteaba para mi izquierda y dije, tiene que andar por aquí el objeto. No, el objeto simple y sencillamente se, no sé, se esfumó, se desapareció. Ni tengo idea para dónde, para dónde se fue. Fui a la casa de la quinceañera, hice el evento, estaba yo todo el día como traumado, como que wow, que vi, que cosas vi. Y cuando ya tuve unos minutos, puse en Google, busqué como que objeto volador, no identificado Concord, yo no vi que nadie más haya registrado o hecho alguna queja o comentario de nada. Y pensé a lo mejor con los días, pero no, no pasó nada. Yo no creo que pasó nada, que nadie haya reportado algo significativo. Y hasta ahí fue mi experiencia. Fue muy, fue muy breve. Lo, lo que, la razón que quería dejar este video aquí es porque yo no creo en los ovnis. No soy un fanático de los, de las personas que creen en, en este tipo de situaciones. No creo. Yo sé lo que vi, que no es algo normal. Más sin embargo, yo no busco información en internet al respecto de los ovnis, que si hay, que si venimos de otras galaxias, que si ellos nos crearon, que no, 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 no puedo, no puedo. Aunque vi algo tan sorprendente, todavía en mi cabeza yo necesito como que más información para creer cosas así. Y si a veces he escuchado personas que dicen que, que lo, que el seres de otras, de objetos, tienen contacto con ellos y tienen información para la humanidad. No, yo no soy tan débil, digamos, de mi pensamiento. Yo necesito que haya mucha más evidencia como para creer en cosas. Soy demasiado escéptico. No, no me dejo llevar tan rápido por, por, aún por lo que yo haya visto. Estoy completamente convencido de que no fue una alucinación. No, yo no, yo nunca, 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 nunca he tomado alcohol. Yo no fumo. Estoy 100% sin ningún medicamento. Yo jamás tomo un medicamento para nada. Entonces, pensar que fue una alucinación o algo, yo tendría que dudar de todo lo que veo y hago en la vida, porque una alucinación para mí no es una opción. No es algo que se me ocurre. Meses después fueron mis hijas a Chapala, México, y ellas me reportaron desde allá, desde Chapala. Yo no fui. Mis hijas estaban, estaban chiquitas. Ellas han de haber tenido como unos 8 y 10 años. Y ellas me reportaron que vieron un objeto muy cerca de ellas que tenía luces. Y yo les mostré lo que yo había visto y me dijeron, no papi, porque el objeto que nosotros vimos era redondo, pero a los lados tenía luces y estaba muy bajito. Y yo dije, ah, mira qué tremendos estos. El modelo que a mí me mandaron estaba bien ranita, bien chafa. Nomás tenía dos luces y muy tenues hacia el aeropuerto. Y lo que mis hijas vieron era un poquito más, digamos, moderno, algo más bonito. Pero igual ellas decían que estaba muy bajito al nivel de sus cabezas. Pero era redondo y con luces, creo que ellas dicen como rojo y algo así. No me acuerdo qué colores. Pero también ellas vieron algo junto con otras amiguitas. Todo eso que yo platico, comento de mis hijas y de mi experiencia, déjenme decirles que soy demasiado escéptico. No soy rápido para creer. Quisiera volver a ver otro objeto de este tipo. Estoy ya ahora preparado mentalmente para tomar foto, tomar video. Y ya creo que ya no me tomaría de tanta sorpresa. Y lo filmaría, lo haría cualquier cosa. Pero sé una cosa, que todos los objetos que yo he visto, tipos como ovnis, que yo he visto de personas que hacen reportes, siempre los veo como a la distancia, no sé, allá como 500, 800 metros a la distancia, volando, etcétera. La mayoría de las veces, para mí, lo sorprendente que esto era, es que ni siquiera eran 10 metros de distancia y 10 metros de altura. Era extremadamente cerca, tan cerca que yo podía ver el ensamble del objeto, cómo estaba sentado. Porque nomás para terminar esto, les comento. Próxima vez que ustedes vayan por la carretera, por el freeway, cuando vean un espectacular, un billboard que anuncia X cosa, hoteles o casinos o comida, véanlo y verán que pueden detectar mucho detalle de la estructura. Y esos espectaculares, ni siquiera estaba a la distancia que yo lo vi el objeto. Era mucho más cerca. Y por eso les digo, yo podía ver tanto detalle. Eso es mi experiencia, de la cual aún sigo escéptico de lo que sea. Y no quiero decir qué es, ni que hay vida en otros planetas, ni que ellos nos crearon, ni que ya va a venir el fin del mundo, ni mucho menos. Solamente estoy narrando mi experiencia como algo que me pasó. Y eso es todo. ¿Sale? Bye.